Hola amigos, hoy quiero hablaros de las waras, la notación de música india, como supongo que conoceréis. Es R-Gamma Padanisa, que corresponde a 2-Rami-Fa-Sol, la sido. Con la única cosa que debéis saber, es que entre todas las notas siempre hay un tono, que son el equivalente a dos trastes, menos D-Gamma, que hay medio, y de Niasa, que hay medio, sería el equivalente de Mia-Fa, en la notación occidental, y de Si-Ado. Entonces, aparte, más allá de cómo está afinado, si vosotros afináis el Si-Tare en Re, vuestro Sa será un Re, si afináis el Si-Tare en Do, o en Do sostenido, vuestro Sa será un Do sostenido, pero siempre se encontrará en el mismo sitio. De forma que si veis o entendéis notaciones, o os pasan alguna canción con las notas indias, podréis localizarlas en el mástil, de forma sencilla. Sa se encuentra siempre en el traste número 7. Si bajamos medio tono, sería Ni, bajamos 2, Da, bajamos 2, Pa. Al aire, sería Má. Por el camino tenemos, en el primer traste, el Má sostenido, el Má tributo, Má. En el traste 3, tendríamos Comal-Da, que sería el La-Emol, Da. Comal-Da, Comal-Ni. Y volvimos a Sa. Como veis aquí hay un espacio más grande. Aquí tenemos Sa y Re. De forma que si quisiéramos tocar la nota de como el Re, deberíamos mover este traste, hasta aquí abajo, hasta que está afinado. 7, 8, en el 9, tenemos Comal-Gá. En el 10 tenemos Comal-Gá. Si subimos uno más, Má. Si subimos dos, Pa. Aquí vuelve a aparecer un hueco grande, con lo cual pasamos de Pa a Da. Si quisiéramos hacer Comal-Da, como os he explicado. Moveríamos el traste. Teníamos Comal-Da. Pero siempre, este traste, es donde tocaríamos Da. Si subimos dos, iremos a Ni. Y por último avanzando uno más. A este, al último, que es lo que hiciera más, siempre con el último clavijero, es el Sa. El saldo. De forma que si veis una canción, por ejemplo una canción básica, que muchas veces es el Gaya Tri Mantra, que es el Gá, Gá, Ré, Gá. De forma que podréis empezar a situar todas las notas, o cuando veáis notas escritas, en tu sitar, independientemente de la afinación que tengas. Espero que os haya aclarado con este pequeño vídeo. Namaste. Que tengáis un buen día.